Viene una pausa Quiero que escojan O sea, estos son como cuatro temas que hacen parte de las vainas del desarrollo de juegos Cuando uno crea piezas para juegos y eso se puede mover entre estas cosas Bueno, Isometricon es algo específico como el desarrollo Sino es un estilo de arte que impone unos retos bien chimbas Que fue lo que yo hice para el Octovid Entonces quiero que escojan cuál de las cuatro quieren ver en este primer interludio Quieren que veamos entornos que son como los fondos, tilesets Que son como imágenes con las que se pueden construir mapas y escenarios de niveles Quieren ver cosas de animación o quieren ver cosas de arte isométrico Si, o toca que levanten las manos Entornos Dos pantornos, tilesets Dos Animación Solo les voy a mostrar vainas que se hacen para animación Ah, pero 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que esto crezca? No La rueda cambia de imagen Maldito Windows No Y era puesto a descargar esto mientras hacían eso Estoy muy lento Mientras ando termine Todo bien, todo bien, no me tardo Es que no contaba con que Windows es un asco Ah, yo sé ref y ref Qué hueva Listo Qué pena con ustedes No, ojalá Me estaría aquí Sí, me estaría en otro país No, esto es como para que vean O sea, es como un Lo que les dije Es como para que se antojen del tipo de cosas Que se pueda hacer con fix en la ruta Por ahí de pronto les explico Cosas de animación No hay unas que yo De lo que sé Sí Entonces ahorita Los miramos y les explico Cómo se consigue esto Por ejemplo Estar abajo Solo tiene dos freinos Y con solo dos imágenes Entonces para que vean Qué tipo de cosas Hacen que las animaciones Serían tan chifras Con pocos freinos ¿Pero qué le damos Entre más Más camas Y en el mando Más camas Y en el mando No No, la cantidad de freinos Es más bien relativa A la cantidad Al nivel de naturalidad O de realidad Que usted le quiere Algo que le quiera A la imagen Lo que yo he visto Con lo que he aprendido Es que la cantidad De frente Le permite a usted Llegar a cosas Que permiten Más un peso O una masa Del cuerpo Que está animando Sí Si usted hace una animación En un bichito Haciendo así Como el Mario La cabeza casi no se mueve Porque pues Tiene un casco ahí Que no hace que se mueva Si fuera de otro material Seguramente sería distinto Por ejemplo Estas vainas Una cosa No sé si Piskel Lo puede hacer Pero algo muy chévere Pero algo muy chévere Para aprender De este tipo de cosas Es que yo por ejemplo Puedo abrir a ese sprite Y es algo que Pueden hacer Cuando ya estén En sus casas Desparchados Yo puedo jalar Este gif aquí Y ver cómo está animado Solo tiene 8 frames ¿Sí? Sí Entonces uno puede hacer Ver cómo cada frame Cambia Y ver qué tipo De qué decisiones Tomó el animador Para transmitir Lo que la animación Transmite Hay algunas que uno dice Que es muy impresionante Ver cómo No sé Por ejemplo En esta 8 frames Es bastante poco Para transmitir eso Al final de la presentación Les digo De dónde conseguí Todas estas cosas Para que ustedes Después chisme Esta la puse aquí Para que vean Cómo es Que se anima Cómo es que se Entrega un asset Que se anima Por Pixlr Es Esto O sea No se entrega así Con estos números Estos números Son solo para simplificar Pero uno puede entregar Una imagen Con todas las imágenes Pegadas de la animación ¿Sí? Eso se llama Es lo que se conoce Como un sprite sheet ¿Sí? Un sprite sheet Es como una hoja de sprites Siendo cada una De estas imágenes Un sprite ¿Sí? Entonces esto Tengo una hoja de sprites Y acá pues vemos Estos números Que están acá en blanco Son los keyframes Son como fotogramas Muy claves en el movimiento ¿Sí? Como que son Sin esos fotogramas El movimiento No se va a sentir Natural Cómo se siente En este momento O sea Cómo se sentiría En este personaje Y los del centro Los que vienen acá Son de relleno Son como cosas Que dan más información Del movimiento Pero una animación básica Puede prescindir De esos frames Entonces yo podría Tener una animación De este personaje Solo con el 1 El 4 El 8 El 11 Y el 13 Ese tipo de cosas ¿Sí? Y se va a sentir El movimiento Pero agregarle más frames Va a hacer que se sienta Más fluido Más natural ¿Sí? Que se sienta Con más peso El cuerpo Como que cada cosa Dentro del peso Para eso Es una de las Cuestiones De las razones Por las que se meten Más frames Es eso Pero hay unos Que son los keyframes Que son los que No pueden faltar En la animación Sobre todo Si ustedes quieren Hacerla Digamos No sé De 4 frames Como las que les mostré Los bichitos ¿Sí? Son 4 frames Que son como los importantes En el movimiento Y no pueden faltar Esta Pues un ejemplo Del nivel de detalle Al que se puede llegar Yo creo que Metal Slug Para quienes no lo conocen Esto es Metal Slug O como se pronuncia Slug No sé cómo se pronuncia Es como uno de los juegos Con mejor pixel art Que he visto En mi existencia Y lo más impresionante Es que es viejísimo Pues no viejísimo Pero sí Es como a los 90's Para Neo Geo Es un juego de máquinas Pero la calidad Del pixel art De este juego Es muy muy impresionante A veces Ya viendo el elefante A veces me preocupa Y me pregunto Si hubo cosas Que renderizaron Y Y dan la sensación De que es pixel art Por ejemplo Esta breja Se ve O sea tiene un nivel De La forma como se mueven Las sombras Y eso Si se dan cuenta Acá cambia un momentico Los pixeles A algo más clarito Ese tipo de cosas Son bien ásperas O sea son como detallitos Que le agregan mucho A la animación Así sea chiquitito El ojo Nota de esas cosas Entonces para ver Esa animación Igual Esa también La podrían arrastrar A la surprise Y ver Cuántos tiene Esta ya tiene 24 Entonces se nota Porque Digamos El estándar de animación Es de 24 frames por segundo O sea 24 imágenes por segundo Esta ya tiene 25 Me imagino que esta es la misma De apertura Entonces por eso se siente tan fluido Si porque tiene Muchísima información Está transmitiendo mucha información En un segundo Las otras que son De 12 De 6 Pues transmiten menos Y por eso no se sienten Como tan realistas Como esta Pues yo le lo Ese sería como el adjetivo Que yo usaría Para describir esta Es más realista Estos son los mismos Los de los sprite kits Como se entregan Son imágenes PNG Estas que tienen un color Hay algunas que tienen un color Y se funcionaban así Entonces porque Antes de que el PNG existiera La única forma de emular La transparencia Era con un color Entonces uno por programación Decía Donde vea este azul Que es un color de RGB específico No pinte nada Porque es el transparente Si En algunos juegos Eran magenta Luego ya cuando aparecieron Los PNG Se pudo usar transparencias Pero algunas imágenes Están así solo porque Era la forma como Transmitían la transparencia Y bueno Estas de acá Quería ahora mostrar Esto de acá Porque esto pues Hace parte de la misma imagen Pero no No es el ejemplo Este es uno de los Sprite Cheats De Indiana Jones Si no estoy mal Un juego de aventuras Del noventa y pico De LucasArts Que eran pues Los duros de hacer Animaciones Y cosas en pixelar Entonces Por esos días Pues se dan cuenta La cantidad De cosas que hay que hacer Porque es como animar Cuadro a cuadro Si Y pues cada una De estas piezas Es una cosa Ahí compleja En pixelar Y eso Estas son de Castlevania Symphony of the Night De la muerte Están así partidas Porque pues Los programadores Usaban eso O usan Ese tipo de De estructura De los archivos Los usan Para poder Hacer que el brazo Salga por detrás De una cosa Y por delante De otra Si lo necesitan Como cortado Y pues todo esto Lo incluyo Porque pues Si estamos viendo Pixelar Pero también hay que Enfocarlo al desarrollo De juegos Que es lo que Creo que le interesa A todos los que están acá O a la mayoría Entonces este tipo Entonces este tipo de cosas A veces hay que hacerlas Para que en programación Puedan hacer Otro tipo De Para que le puedan sacar Más el juego A los sprites Que el artista Genera Esto es lo mismo Estas son también De Symphony of the Night Del bibliotecario Que no recuerdo Ahorita como se llama Ahí están Todas las animaciones Al final Al final de la presentación Les muestro Donde Del lugar De donde saqué Estos recursos Que es una página Donde están Los sprites De un montón de juegos Y no solo sprites Hay un montón de cosas Modelos 3D Hay un modelo 3D Hitman Blood Money O algo así Es chiva esa página Para conseguir cosas Para tener de referencia Este es el personaje Principal de Symphony of the Night Este es como Todo el spritesheet De todas las animaciones De Alucard Y yo creo que Pues en lo personal Es como de Las cosas más Chivas en pixel Que yo he visto Es este personaje Porque Alucard Tiene una particularidad Y es que ellos Querían que Querían que fuera fuerte Pero a la vez femenino Si porque Por su conexión Con la madre O sea Él está muy vinculado A su madre Y tiene Querían que transmitiera Eso el movimiento De su cuerpo Entonces El man es fuerte Pero se siente En su movimiento Que es delicado Ahorita lo vemos En una animación Y todo eso Pues se consigue Es Eso sí Y ahí es Pues estudiando Cosas de anatomía Y puedes matar la vuelta Otras animaciones Esto ya es Como un estudio De animación Entonces primero Lo hacen con palitos Y luego Lo rellenan Con el arte final Esto A veces es bien útil O sea A veces es porque No lo he usado mucho Pero hay momentos En los que me ha salvado Por ejemplo Tener colores Usar un color Para ciertas cosas Por ejemplo Otros colores Para las cosas de atrás Como para poder diferenciar Qué parte Estoy moviendo Y cómo se tiene que mover Si todo estuviera Del mismo color Sería como más complejo Conseguir esa misma animación Pues porque Es difícil Definizar las partes Esta es otra Esta tiene algo raro Y dice que acá El cuerpo casi no se mueve Eso me parece Que le da como Es como un peso raro Pero Tiene otros detallitos Como este Si Que hace que se sienta Chimito el movimiento Y eso son Una cosita Moviéndose Dos píxeles Arriba y abajo Ya Solo que como está conectada A otra cosa Pues da la sensación De que es como una colita En algunas de las animaciones Que hice para este man Para el gringo Pues tuve Si la oportunidad De hacer eso Y sin quitar Pues esto ya es Como se ve Los sprites De Castelvania En movimiento Pues acá no está El de Alucard todavía Es como un análisis De todo lo que está pasando En el juego Mientras tanto Este es Alucard Bueno entonces El sprite sheet Que vimos ahorita Es lo que genera Todas estas animaciones Que están mostrándose ahí Y lo que hace eso Es coger Lo que hace La computadora Pues es leer Una imagen Detrás de la otra Durante un segundo O algo así Y reproduce Esa Esa Es lo que se ve en pantalla Y acá pues Más animaciones De esa vuelta Este es bien Este juego Tiene unas animaciones Muy chingas Y este Sale en el 90 y pico Entonces La vaina Por la que esto fue así Yo creo que también Tuvo que ver con las restricciones No sé si a nivel de hardware De la consola De la Playstation O cosas así Pero una vaina Bacana del pixel art Es que Al ponerle restricciones Al Al cerebro En lo que tiene que hacer Disparar Como la creatividad Y la Como explotar Los recursos que se tienen Es como una de las vainas Que se hace con el pixel art O que el pixel art logra Y ya Este es otro Sprite sheet De algo más sencillito Un personaje Más simple Pero pues igual Tiene una iluminación Bacana Este es libre O sea Si lo descargan Lo pueden usar En cualquier juego Que quieran Otro muñequito Ahí Este tiene un peso Muy bacano O sea Usted siente el peso Del personaje Este perrito Está bien bacano Me recuerda A un perro De No sé si alguno Jugó la máscara De Super Nintendo Este es Guybrush El de Monkey Island Pero pues Con una versión Ahí Medio chimba Y bueno Este es otro Que Este lo quería mostrar Era porque Si se dan cuenta Hay partes del cuerpo Que bajan primero Que otras Si Por ejemplo Lo primero en bajar Son las piernas En doblarse Y luego los brazos Entonces lo que A eso va a hacer Es que se sienta Que el cuerpo No es toda una estructura Que sube y baja Cuando respira Sino que se mueve Con la respiración En diferentes partes Del cuerpo Se mueve Eso vamos a intentarlo Hacer ahorita No este Tan complejo Sino ver como Cambiar uno o dos frames Ya hace que se sienta Más natural El movimiento Este pues Ya es otro nivel Este es más sencillito Pero la cantidad De detalles Que tiene la pieza Pues es Es muy bacana Pero la animación En si es muy Muy pequeñita Y la cantidad De pixeles Que se mueve Por frame Es muy muy Pequeño Pero consigue Pues transmitir Algo ching Y yo creo que Ayuda mucho Esta antena Si el hecho De que la antena Se mueva tanto Con relación Al cuerpo pesado Le enriquece Como el movimiento Señor ¿Quién dijo? Esta cosita Aquí hay una cosa Si se dan cuenta Aquí en la parte de abajo No todos los pixeles Son negros En los bordes Esa es una cosa Que se llama Bordes selectivos En pixel art Y lo que hacen es No todo el borde Del personaje Es negro Sino se mezcla Con el fondo En el que va a estar puesto Como si la luz Del ambiente Estuviera pegando En esos bordes Muy fuerte Y estuviera cambiando El tono negro De la pieza De pronto Ahorita en otras piezas Vamos a verlo más claro Y esta pues Aquí lo que ayuda A dar todo En la animación Es Una vaina Que es estirar Y contraer Entonces acá Si se dan cuenta Las vainas De forma exagerada Se estiran Para que el movimiento Sea más claro Y más fuerte Aquí en esta parte De acá Se estiran Algunos pixeles Venga la abrimos Aquí en el Ace bright Entonces acá Todo está súper estirado Todo está Exagerado Acá también Están estiradas Las vainas Y luego acá Se contraen Todas como que Se aplastan así Y esas son vainas Pues que en la animación Se han estudiado Ya mucho Y pues Hacen que la animación Se sienta más natural Y más fluida Y pues de eso Pueden ver Por ahí hay un video Muy bacán En YouTube Sobre las 12 Los 12 principios De la animación O algo así Ahí explican muy bien Eso Por si alguno Quiere pillar Más en detalle Esta es la rata Que vimos ahorita Esa solo tiene 12 frames Que es bien Impresionante Eso Ahí están Sus 12 frames Señor Señor Uy no la escuché Ah ya Si Si eso ayudarte Si la sensación de Señor Y no siempre se siente Que no es nada Pero todo bien Que uno va mejorando Este es Ah bueno El Richter Que fue el que vimos ahorita Con todas sus animaciones Y esta que es La puse ahí Pero es medio chingón Esta es muy bonita Acá también se ve Lo de Ah no Bueno Ya Esa era la La pausa Todo eso se puede hacer Y mucho más Con las animaciones Entonces ya escogieron Animación No pueden volver A escoger animación Ah entonces Vamos a hacer El personaje De un juego Este ya es más difícil Va a ser de 48x48 Van a usar Una paleta De 16 colores No es que tenga que usar Todos los colores Dentro del personaje Solo que Van a cargar Una de las paletas De 16 colores Que les di Y pues van a Van a escoger Los colores que quieren Para su programa Una cosa que Que hay que considerar Acá cuando se hacen Personajes Es Que relación Quieren que haya Entre la cabeza Y el cuerpo En esta que yo puse Acá de ejemplo La del cuerpo Tiene tres cabezas De altura Si eso lo hace sentir Como alguien Adolescente o adulto Si escogieran Que tuviera Si quisieran Que no haber dicho Si deciden Que tenga dos cabezas De altura Va a ser que se vea Más como un niño O como algo infantil Si aumentan El número De cabezas De altura A 5 A 7 Entonces ya Se va a sentir Como un adulto O alguien O como una cosa Más realista Entonces Pues aquí No sé muy bien Cómo Prefieran Que procedamos Porque ahorita Que mencionaron Que sería Chimba Que cada uno Hiciera un personaje Sin copiar Porque el reto También es Crear algo De la nada Lo que se me ocurre Es que un intento Que podemos hacer Es que escojamos Algún grupo De personajes Unos dos o tres Y los pongo Acá en la pantalla Y cada uno Intenta hacer Su versión De alguno De esos personajes En la versión Pixel No sé Qué opinión En este caso Está diciendo Que lo ideal Es que tengan Tres cabezas De altura Pero Cuando son personajes A lo largo Como por ejemplo La América Si usted puede Coger la cabeza De la rata Y moverla En el eje Horizontal Y ver Cuántas Cabezas De largo Tiene El este Yo aconsejo Que lo hagamos Porque yo lo voy A hacer con ustedes Que lo hagamos Máximo De tres cabezas De altura Porque ya Más cabezas Es agregarle Más detalles A cada parte Del cuerpo Dos cabezas De altura Es bueno Pero pues Tengan en cuenta Que Se va a sentir Más como Un niño Pero pues O sea No es malo Sino que Si la imagen Que escojamos Para pasar La personaje No Tiene esa característica Pues tienen que ver Cómo ustedes Transforman eso A la pieza De pixelar Que va a ser De dos cabezas De altura Entonces no sé Que O Que Creen que está Muy perro Ese ejercicio O muy aburrido O que Entonces cojamos Tres personajes Y los dejamos Aquí en pantalla Como hicimos Con el tibu rev Y Y Los intentan Crear Podríamos usar Caballera Podríamos usar Algunos personajes Son de dos cabezas Podríamos usar Algunos Explicados Los personajes De las femus Son de las cintas Para que nos da Acerclado Con el teléfono Los personajes De los Los personajes De las femus 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 Podríamos tirar No es parte de Arcángel Pero es un poquito Más complicado Dead Cells El personaje Es algo simple Es algo No está complejo Que más Que más Este es Hollow Knight Algo mucho más simple Podría ser Ay Ya no tenemos Bueno Pero los personajes De volantes Son Bueno En términos de los tres Estilos De los dos De Sí Bueno Pero los de volante Se acercan a estos ¿No? Como de dos cabezas O algo así A Mario Pues la idea es que tratemos de usar algo que no sea pixel Para que no terminen copiando lo que quieren El punto de este ejercicio es No tratar de copiar Sino de abstraer Al personaje que ibas a decir Pero pues Crash Ah no Si los últimos O sea Me suena que tengamos en pantalla Algo que pueda ser de dos cabezas Por si alguno quiere hacerlo Algo que sea de tres Uy pero un Pokémon es complicado A menos que coja a ver Y los produjo alguna mierda así ¿Esto lo conocen? Ya lo he comido Hay alguien que no lo conozca El personaje Este es No está mal No creo que sea tan jodido ¿Qué opinan los demás? ¿Cogen? ¿Cogen? ¿Estos? Bueno ¿Quieren otros más? Si Que no sea pixel Si Que no sea pixel Uy Pues si quiere Pero que sea de tres cabezas Pero si ¿Cómo se llama ese bicho? It ¿Será que hay una de cuerpo entero? ¿Esta? ¿Así? No pues O sea Una de las Lo que les decía Una vaina del pixel Es Que a veces uno tiene que Seleccionar Que información va a dejar Y que información va a descartar Entonces si nos dicen Tienen que hacerme este bicho Pero de tres cabezas De alto Pues hay que ver En el proceso Ustedes se van a ir dando cuenta Que pueden descartar Y que pueden dejar Para que se sienta como Ese personaje Si por ejemplo A cada uno de entrada Puede decir Bueno Las sombreras son importantes Esta faldita Como sea que se llame Es importante Estas botas Cosas que ustedes No podrían sacrificar Puede ser No sé Bueno ya escogieron esta O sea esta es una Pero no sé si todos Estén conformes con eso O quieran ver otra cosa Ojo no No vamos a copiar La imagen tal cual La idea es que el personaje Este de frente Así O sea tienen que ver Como transmiten Que ese personaje Que escojan Que van a hacer Quede así paradito De frente Mirando a la pantalla Como este El proceso Así como se ve acá El proceso que les recomiendo Es primero Hagan la línea negra El outline Que llaman Como ahí empiezan a ver La forma del personaje Que ahí pueden empezar A ver que descartar Y que dejar Y luego empiezan a rellenar Con colores planos Que es lo que hice acá Y por último Se rellena Se ponen sombritas Para darle detalle Una cosa Que pueden hacer En piskel Es A ver Como creo Entonces Una cosa Que les recomiendo Que hagan es Esto es Tiene que ser 48x48 Acá en preferencias Lo que pueden hacer Es Que la grilla Este dividida En 16 píxeles Entonces Ahí ya tienen La cabeza Arriba Y las dos alturas Adicionales Para el cuerpo Antón Que les pongo Aquí en pantalla ¿Cómo se llaman? ¿Associación script qué? ¿Se llama el nombre? ¿Se llama el nombre? No me lo sé ¿Se llama el nombre? ¿Se llama el nombre? La vuelta es que ¿Cómo? No No, eso es lo divertido Que yo también lo quiero hacer ¿Alguien quiere que ponga otra referencia ahí? ¿No se les ocurre nada? ¿Nadie, nadie? ¿O prefiere cada uno tener la referencia en su máquina? ¿En su computadora, en su pantalla y hacerlo? ¿En su personal que le vaya a ocurrir ahí como para...? Que sean fácilillos Es que estos están fáciles porque no tienen Las cabezas no son como las de un humano Y no tienen orejas ni niña Voy a echar a ver que puede ser Este también es bueno El que habían dicho ahorita El de Hollow Knight es simple Podría ser esta Sirve mucho de frente O esta que tiene los brazos abiertos Si les gusta, alguno dicen Sí, ese ¿Qué otro? Podríamos hacer a Link ¿Estos? Pero este Bueno, tendrían que hacerlo Sin escudo y sin espada Para que no nos compliquemos Solo así, parado de frente ¿Cómo? Ah, sí, sí Ah, no, les toca imaginárselo Sí, les tocaría imaginárselo ¿Qué otro habían dicho ustedes? ¿El de Mario? ¿El de Mario? ¿Qué son listos? ¿Cienes traves? ¿Eso es el de Mario? No Sí Sí ¿Qué otro puede ser? ¿Qué otro puede ser? No se oye D Voy a echar Ese gordito ¿Ese gordito? No se oye ¿Ese gordito? ¿Ese pequeñito? No se oye ¿No es Ori? Pues este gordito está chimba Hacer gorditos es bacano ¿De caricaturas? ¿Alguna de estos les gusta? ¿Este? Sí, este puede ser Cofir 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 ¿Alguien? Ya pido. Tiene que ser de frente. Pues, la verdad es que la idea es después animarlo. O sea, hacerle una animación pequeña de idol. Si lo haces de lado, como en una diagonal, va a ser más difícil animarlo. ¡Suscríbete al canal!